La integridad, la justicia y la solidaridad no son meras palabras vacías, son pilares fundamentales que sostienen el edificio de una sociedad justa, equitativa. Cuando enfrentamos las adversidades con estos principios firmemente arraigados, nos encaminamos hacia un bienestar común que beneficia a todos, no solo a unos pocos. Luchar con valores significa actuar con ética y responsabilidad, entendiendo que nuestras acciones repercuten en la comunidad. Significa rechazar la corrupción, la injusticia, abogar por la igualdad, respetar los derechos humanos. En un entorno donde la competencia desleal y el egoísmo pueden prevalecer, quienes sostienen la bandera de los valores son los verdaderos agentes de cambio. En tiempos de crisis, hemos visto ejemplos inspiradores de personas que, guiadas por un profundo sentido de humanidad, han puesto el bienestar de otros por encima de sus propios intereses. Desde trabajadores esenciales hasta voluntarios, su dedicación es un recordatorio de que el bienestar común es alcanzable cuando actuamos con un propósito compartido. La justicia es otro valor crucial. Sin ella, no puede haber paz ni progreso sostenible. La lucha por una sociedad más equitativa implica defender los derechos de los más vulnerables, promover políticas inclusivas y asegurarnos de que todos tengan acceso a las mismas oportunidades. Es una batalla constante, pero es la única que garantiza un futuro en el que todos podamos prosperar. Finalmente, la integridad es la brújula que nos guía. Ser íntegro significa ser coherente en nuestros valores, tanto en público como en privado. Es actuar con honestidad incluso cuando nadie nos observa. Esta integridad personal es la base sobre la cual se construyen comunidades sólidas y también confiables. La lucha por el bienestar común debe estar cimentada en valores sólidos, solo a través de la integridad, la justicia y la solidaridad. Podemos crear una sociedad donde todos tengamos la oportunidad de vivir con dignidad y también prosperar. Sigamos adelante con nuestros principios como estandarte, sabiendo que cada pequeño acto de bondad y justicia contribuye a un mundo mejor para todos.